Arriba la cuadra Le dice en el lobo ese frisón Y lo monta mi compá Ramón Se nota que es buen arrendador Puro potrillo de calidad Cuadra cero, uno es popular Si quieres caballos pa' bailar O encontrarás un mejor lugar A su dueño mucho le gustó Lo que ahora tiene lo soñó Una persona de calidad Tiene amistades por donde van La MS está en su corazón Y Yair Osun es el viejón Para pasearse por Mazatlán En un deportivo lo verán Tiene pa' escoger este viejón Pero el preferido es el Guasón En su rancho le gusta tomar También en mar es de Mazatlán Un compadre que no ha de fallar El amigo Carlos Escobar Rey Arturo se distingue bien Y el divino también baila bien El junior es un gran semental Generoso era su papá A su dueño mucho le gustó Lo que ahora tiene lo soñó Una persona de calidad Una persona de calidad Tiene amistades por donde van La MS está en su corazón Y Yair Osun es el viejón El amo viejo